¿Qué tal amigos corazonistas? Bienvenidos a la primera emisión de Noticias CSC, el informativo del Colegio Sagrado Corazón. Estos son los titulares. Estos son los titulares de Noticias CSC, la voz cantante del Colegio Sagrado Corazón. Su nombre se dio a conocer por toda Colombia gracias al reality Factor X, donde demostró toda su habilidad por el canto. ¿A los cuantos años empezaste a cantar? Bueno, yo la verdad empecé a cantar a los 12 años porque esa siempre fue mi pasión. Yo comencé como tocando, agarrando las ollas de cocinar y pegándoles y golpeándolas, simplemente porque yo decía que eso era música. ¿En qué evento has llegado más lejos? En el Factor XF, que participé en el 2015 y fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Para ti, ¿cuál es el valor más importante? El valor más importante para mí es el respeto, porque del respeto se desprenden el resto de valores que son también muy importantes. El Coliseo del Colegio Sagrado Corazón fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una experiencia inolvidable, donde el balomano fue protagonista. Gracias a un excelente trabajo en equipo, el Colegio Sagrado Corazón logró ser excelente anfitrión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La responsabilidad individual, la integridad, la confianza y la organización fueron vitales para dejar en alto el nombre de nuestra institución. Profe, le tengo una pregunta. ¿Qué valores necesita un deportista para triunfar en la vida? Uno de los principales sería el amor hacia el deporte, lo que es la tolerancia, lo que es la convivencia, la comprensión. ¿Por qué la comprensión? Porque eso lo va a ayudar a relacionarse excelente con sus compañeros, con su entorno, donde está ubicado él, con su entrenador. Y X o Y personas, con que él se va a relacionar siempre. Y lo otro es la parte de la exigencia, la autoexigencia, porque si yo no me exijo, yo no le doy resultados a mi entrenador, a mi equipo. No le obtengo buenos resultados, pero si yo me autoexijo, le reflejo aquel interés a mis compañeros y logramos hacer un excelente equipo y llegar a obtener un gran éxito en la vida. La frase, estamos en crisis de valores, es cada día más frecuente. Pero, ¿realmente? ¿Qué significan los valores? Andrés Barranco entrevistó al profesor David Morales para hablar del tema. A ver, la opinión sobre los valores que se aplican es también una opinión sobre los valores que no se aplican. Hoy en día, al parecer, se da más importancia al valor del dinero, al valor del éxito personal, por ejemplo, que a los valores encaminados hacia la auténtica realización integral en convivencia con los demás. Entonces, hoy en día, la gente puede matar por dinero y cree que es más importante la obtención del dinero que la vida del otro. Ojalá, viéramos conciencia de que la verdadera felicidad y la realización del hombre están en relación con el prójimo. Por lo tanto, el respeto de la vida, la responsabilidad, todos los valores humanos, ¿verdad? Deben primar sobre el éxito particular, sobre todo sobre el éxito económico. Entre todos, debemos contribuir para aumentar la conciencia social en beneficio del planeta Tierra. En la siguiente encuesta, veremos cómo los estudiantes del Colegio Sarado Corazón contribuyen para cuidar nuestro medio ambiente. ¡Oye, no! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la tiras en el bote? ¡Ujule, güerita! Es que el bote está bien lejos. ¡Ándale! ¡Actívate! No podemos tirar la basura así como así. ¿Qué contribuirías para ayudar al medio ambiente? Pues yo pienso que para mejorar el medio ambiente tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y aprovechar nuestros recursos naturales, pero además de eso, reciclar mucho. ¡Ay, qué horror! ¡Todo está lleno de basura! ¡Tenemos que hacer algo! No podemos estar aquí tirados mientras hay tanta contaminación. Pues yo lo que hago es ahorrar basura, ahorrar agua. ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar la playa entre todos! Amigos, necesitamos de su ayuda, vean cómo tenemos la playa por haber tirado tanta basura. Pero ahora si trabajamos unidos, solucionaremos el problema. ¿Qué piensas para contribuir al medio ambiente? No botaría basura, pondría su basura en su perspectiva del lugar, ya saben, orgánico, plástico. ¡Todos unidos! ¡A movernos para cuidar el planeta! Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias CSC, el informativo del Colegio Sagrado Corazón. Hasta una próxima emisión.